Hola, bienvenidos a Somos Beat. Qué bueno que nuevamente están con nosotros porque hoy queremos hacer un programa muy especial, un programa que vamos a hacer con muchísimo cariño porque en el mes de mayo, el 15 de mayo, se celebra el Día del Maestro y creo que todos nosotros llevamos algún o algunos maestros guardados en nuestro corazón a quienes les llevamos un inmenso cariño y mucha gratitud. Por eso hemos querido invitar hoy a nuestro programa de Somos Beat a uno de los docentes de nuestro colegio Beat. Una de las obras de la organización Beat es un colegio Beat, que es el colegio Beat que ya lleva 40 años, más de cuatro décadas formando estudiantes integrales y es un colegio que está ubicado en el barrio Córdoba, en Medellín, que es mixto. Es un colegio que ha sacado, si mi memoria no me falla, unas 16 promociones y por eso hemos invitado hoy a uno de los docentes de nuestro colegio. Está aquí con nosotros el profesor Walter Arango Caicedo. Hola, bienvenida. Profe, bienvenido a usted. Muchas gracias. Acogiéndose a nuestro colegio. Qué bueno, claro que sí, profe, qué rico que esté aquí. De verdad que sabemos que sacar este espacio no es fácil porque la demanda de tiempo y entrega que ustedes hacen con todos los niños del colegio es impresionante. Bastante, pero acá estoy con mucho cariño y para que conversemos un ratito sobre lo que hacemos los maestros en el colegio. ¿Qué hacen en el colegio? Pues son más o menos mil estudiantes, ¿cierto? Estamos cerca de los mil. Aproximadamente, en este momento estamos un poquito bajito, pero estamos por ahí casi en los novecientos y pico. Sí, y es un colegio que tiene dos jornadas, en la mañana y en la tarde, es mixto, ¿cierto? Es privado, que también es muy importante, que es una obra creada por la congregación mariana y es un colegio con un excelente nivel académico. Sí, en los últimos años nos hemos destacado precisamente por tener un nivel académico alto. En algunos años llegamos a superior. Llegó la pandemia y nos varió un poco las cosas y eso nos hace, pues no solamente en el colegio, sino como en todo el contexto, entonces incrementar algunas cositas, pero ha tenido un muy buen nivel el colegio. Qué bueno. Profe, hoy en día, para ser docente en Colombia, ¿qué se necesita? O sea, usted, por ejemplo, ¿qué hizo para llegar a ser maestro? Lo primero que yo hice para llegar a ser maestro fue jugar mucho cuando estaba chiquito a ser profesor. Bueno, por ahí comencé. Y yo digo que hay un asunto muy interesante y es precisamente la voluntad de ayudar al otro, de amar el conocimiento y de transmitir lo que uno sabe. En esa transmisión están las cosas. Y yo digo que de ahí parte como esa valoración de los saberes. Y ahí fue donde yo me fui metiendo al tema de la educación. Desde el colegio, a mí como que yo tenía la chispita, me ayudaron mis tías, que también son maestras. Entonces, uno iba viendo como esos ejemplos y yo decía de qué labor tan bonita. Y comencé. Entonces, ya he entrado en la universidad. Fue como esa chispa que yo dije, esto sí es lo mío, esto sí es lo mío. Y ahí comencé. Yo empecé en mis primeros pinos sin haberme graduado. Sí, yo era, como usted dice, esos gomosos. Entonces, instituto donde había que ir a dar clases por un sábado, por unas horas, allá iba yo. Y se me fue pegando la chispa. Y ahí he seguido en eso con mucho entusiasmo y mucha dedicación. Y tuvo que haber estudiado una licenciatura. Yo estudié licenciatura en ciencias sociales en la Universidad de Antioquia. E hice mi maestría en educación en Uniminuto. Ay, súper chévere. Ahí sí. O sea, porque la labor del maestro no para. Eso no se detiene. Entonces, esa ha sido pues como mi trayectoria académica. Claro que sí. Muy importante conocer pues también como esa trayectoria y también que se pueden especializar pues como en algunas áreas. Muy importante. Pero realmente lo que mencionábamos ahora de las características del Colegio BID, que digamos muchos otros colegios de Medellín lo tienen, ¿cierto? La parte pues como del hacer, de la formación pues con esas características mixas y eso. El Colegio BID, ¿qué tiene de especial? Porque es que yo sé que ha trabajado en otros colegios antes, ¿cierto? Entonces, cuando llegó al Colegio BID, ¿qué encontró ahí? O sea, lo que yo encontré en el Colegio BID fue una familia. Acoger a toda una comunidad educativa como tal en torno al CEP. O sea, las disciplinas que se aprenden en un colegio son muy importantes. Química, matemática, física, ciencias sociales, historias, geografías. Eso es supremamente importante. Pero en el Colegio BID note una cosa. Los muchachos llegan al colegio es a convivir, a relacionarse. Y esa es una de las cosas que en la ciudadanía hace mucha falta. Uno se puede encontrar cualquier tipo de profesionales muy buenos, pero cuando vos vas a que te atiendan a un lugar X o Y, vos lo primero que querés es que esa persona tenga una calidad humana. Que te escuche, que se sepa expresar y que por lo menos tenga la posibilidad de ponerse en algún momentico en los zapatos tuyos. Y el Colegio BID ha enfocado eso precisamente en el trabajo con el CER. Y desde el punto de vista de la pedagogía ignaciana, que también la aplicamos, eso nos ha ayudado mucho a que estos estudiantes crezcan en esos valores. Entonces, leer el contexto es importante. Yo no solamente llego al éxito a comprar cosas. Yo llego al éxito donde hay personas y donde me voy a encontrar con una cantidad de personas que me van a ayudar en algo que yo necesite o que yo pueda ayudar. Ese es un elemento fundamental. El otro elemento fundamental es esa comprensión del otro. Tratar de ponerme en los zapatos del otro. Es importante. Y en el colegio hemos trabajado mucho en eso. Allá tenemos nosotros un proyecto de semillas ignacianas que es supremamente importante, donde se ha ido enfatizando mucho en ese proceso del CER. Y en todas las áreas hay una trazabilidad en ello. Desde todas las áreas se hace. Y cuando vos vayas al colegio BID, y las veces que has ido, lo notas. O sea, desde las 6 y 45 que entramos hasta las 5 y 30, que está la jornada de la tarde, se nota eso. Las direcciones de grupo, la calidez con los maestros, la calidez de los muchachos, eso se nota. En eso es lo que nosotros trabajamos constantemente. Y eso fue lo que yo encontré en el colegio y me amañó y ahí sigo precisamente por eso. Profe, muchas veces yo tengo la sensación, y lo he visto en el colegio, cuando voy al colegio BID, pues yo ya pasé el colegio. Cuando voy al colegio veo que de pronto también los muchachos se acercan mucho a ustedes, les cuentan sus situaciones familiares, o ustedes observan este estándar como cabizbajo. ¿Ustedes cómo logran encontrar esa empatía con estos jóvenes? Ustedes que ven esas necesidades de ellos todos los días. ¿Ustedes qué nos pueden contar a los padres de familia? Vea, es que ese es el ojo pedagógico que desarrollamos nosotros. Vea, tenemos, digamos, en una clase son 33 personas, 33 muchachos que yo tengo que atender en una hora de clase. Tengo que tener la habilidad de poder observar cómo llegan, si están tristes, aburridos y todo eso. Es decir, yo tengo que entender que doy mi materia, pero que es que ahí tengo personas. Y a esas personas las debo atender, llegan a mí por algo, llegan al colegio por algo. Lo que decía ahora, el muchacho llega al colegio a convivir. Vea, los muchachos llegan a las 6 y 45 de la mañana y lo primero que hacen no es abrir el cuadro de matemáticas, a menos que tengan un quiz ahí mismo, ahí sí lo abren a... ¡Ay! Porque el día anterior ni se acordaron algunos de pronto, otros muy juiciosos. Pero, ¿sabes a qué llegan ellos? Al amigo, la amiga, el saludo, el abrazo, el venga, conversemos, llegan a eso. Por ejemplo, nosotros cuando llegamos de vacaciones y es el primer día que llegan los estudiantes, no comenzamos clase inmediatamente. ¿Sabes qué hacemos? Les damos un espacio para que ellos conversen. Claro. O sea, no les alcanza una hora. Claro, ¿para qué es esa clase? No les alcanza. Porque ellos, yo no sé si es que no les alcanza el tema de dialogar a través del WhatsApp y todo eso, que en el colegio no permitimos el celular. Precisamente porque necesitamos es potencializar otras cosas. Pero ellos llegan y a pesar de eso están conversando y les dice uno, ¿cuál es la conversadera tuya? No les alcanzó ayer, es que ayer hablamos hasta las 11 y media de la noche, pero tienen algo más que decirse. Bueno, es eso. Entonces, ese tipo de cosas son las que uno observa. Nosotros logramos ver ciertas cosas que los padres de familia no alcanzan a ver. Es más, podemos reconocer que los padres de familia conocen mucho a los hijos y esa es la parte pedagógica que nosotros sabemos. Y el papá conoce mucho a su hijo. Pero yo les digo mucho a los muchachos, a los papás, vea, uno tiene tres clases de hijo. El que uno ve, el que le cuentan a uno y el real. Entonces, esa confrontación es la que va a mostrar quién es el estudiante, porque él es un ser, una persona que se está formando, es un sujeto. Y en ese contexto el muchacho se va formando. Y los chicos, uno observa también como sus dinámicas y las cosas que les gustan. Por ejemplo, yo en el colegio que manejo toda el área de sociales y esta implica un proyecto que es el de democracia. Entonces, es formar líderes. Entonces, mira, yo tengo los representantes estudiantiles. Entonces, ellos en el ejercicio que hacemos en el colegio es, venga, ellos tienen que aprender a gestionar las cosas de los proyectos que proponemos, aprender a gestionarse a sí mismos y proyectarse. Entonces, si vieras que yo estoy, vea, yo estoy en clase y los muchachos cuando uno les dice, bueno, muchachos, vamos a hacer un proyectito, tenemos, por ejemplo, en estos días estamos preparando el de afrocolombianidad. Vea, esos muchachos me decían a decir, bueno, vamos a hacer el proyecto, hay que hacer unas carteleras, salen 10 o 15. Y son todos ahí pendientes, ellos se proponen para todos, son supremamente dinámicos en eso. Entonces, ese tipo de cosas, digamos que ahí me tocan mucho, porque imagínate, yo soy director de grupo, entonces tengo mis estudiantes del grado, tengo los representantes estudiantiles, tengo los otros que son los que hacen parte de los otros cuerpos colegiados. Entonces, es una dinámica bastante, bastante fuerte. Yo llevo al colegio 6 y 45 y eso es dele, que dele, que dele, que dele, que dele hasta las 3 que salgo. Se te irá el día así volado. Eso se va rapidísimo. Pero es muy chévere, pero le permite a uno hacer lecturas de la juventud de hoy en día. Claro, sí. Las necesidades que tienen los estudiantes hoy en día, no solamente los del contexto de nuestra comunidad educativa, sino afuera. Ellos expresan muchas cosas de la realidad. Cuando yo estoy dando clases sociales, las preguntas de ellos son muy interesados en el pasado, se interesan mucho por B y profe, y cómo era la ciudad antes, y eso sí era así. Ellos, por ejemplo, unos Wallman que nosotros en nuestra época los usábamos, y uno les menciona eso a ellos, ¿cómo? Y cuénteme la historia. Y algunos se interesan mucho, y son muy preocupados por el futuro. Les genera esta angustia a veces. Ellos se emocionan mucho en lo que quieren estudiar, qué quieren aprender, y a nosotros los procesos que nos toca como aterrizarlos. Ahí es donde necesitamos mucho ese contacto con la familia, entre nosotros, con el estudiante, para poder guiarlos de buena manera a lo que ellos les gustan. Profe, ahora que está pues tan avanzada ya la inteligencia artificial, que ya pues hay unos chats, que ellos le meten el chat, que uno le mete lo que necesita y le escribe, o sea, ¿cómo se encaja ahí ese nuevo desafío para los profesores? Porque es que el conocimiento está aquí, pues en el celular, donde uno quiera, pero ¿cómo es el papel de ustedes ahí? Nosotros, dentro de la enseñanza, tenemos que trabajar con fuente. La fuente que el medio nos esté brindando, con esa tenemos que trabajar, ¿cierto? Eso de la inteligencia artificial es una realidad. Ahora, ¿cuál es la alternativa y la estrategia que vamos a diseñar nosotros para que eso no alimente la pereza, o no alimente esa ley del mínimo esfuerzo en los muchachos? Porque yo, cuando salió lo de la aplicación, yo dije, ve, ¿y esto qué tal? Y es una aplicación que uno le dice, ¿cuál es el tema? Es más, usted le puede decir, ¿en qué autores quiere que se base el ensayo? ¿De cuántas páginas lo necesito? Y si son con la norma SAPA, y te lo saca absolutamente todo. Y eso, vea, yo lo primero que hice fue generar una discusión en el salón. Yo abrí eso directamente a la discusión. Bueno, vamos a ver, muchachos, esto es, ustedes lo conocen, ellos se miraban entre ellos como quien dice, nos pilló. O sea, como ya el rincón del vago no le está funcionando tanto, nos pilló. Entonces, bueno, muchachos, vamos a evaluar eso. ¿Qué le aporta a usted como persona en cuanto a las virtudes? ¿Qué virtud hay en ello? Y empezamos con la discusión. Pero uno como profe no se queda ahí. ¿Sabe qué hago yo? Bueno, muchachos, la lectura es para que la hagan, la traen, y aquí me trabajan. Santo remedio con eso. Entonces, nosotros vamos desarrollando esas habilidades. Una, hay que trabajar con lo que el medio nos da. Eso técnicamente se llama hacer una transposición didáctica. La realidad, yo la didactizo, es decir, la hago enseñable y la hago aprehensible. Ah, ya con esa realidad que para allá vamos, eso no lo vamos a detener. Es cómo le puedo enseñar al estudiante a que eso lo convierta en algo positivo, que eso le pueda servir. Ah, bueno, entonces venga. Trabajemos aquí, así de sencillo. O sea, le enseñan a optimizar y aprovechar la herramienta, pero aquí lo trabajamos. Ahí la tenemos que trabajar. Entonces, ellos ya van entrando en esa confrontación. Ah, sí, eso es muy interesante y todo, pero uno tiene que aprender a separar las cosas. Ese es el elemento fundamental que trabajo yo con ellos. Esa es la realidad, pero venga aquí como la vamos a hacer. Muy bien. Profe, ya llegando un poquito más al final del programa, pero también a la parte personal, ¿cuál ha sido de pronto una anécdota, una historia que usted como profesor diga, me tocó el alma y me llegó al corazón? Debe haber muchas, pero una. Sí, hay muchas, pero una de las anécdotas que a mí me conmovió mucho fue precisamente cuando en el país hace poco estuvimos en esa conmoción del paro y de tantos jóvenes pues cuestionándose situaciones de nación, de país y de nación. Los estudiantes del colegio intentaron hacer un gesto de solidaridad con sus propios, digamos, jóvenes, con sus amigos, con sus conocidos, con los jóvenes del país, y ellos detuvieron algunas clases haciendo un símbolo de solidaridad. Hicieron unos cartelitos, nadie se los dijo, nadie, ellos hicieron unos cartelitos, todavía estábamos nosotros en pandemia, hicieron los cartelitos y los fueron mostrando en las imágenes, pidiendo que reflexionáramos un poco acerca de lo que estaba sucediendo. Eso a mí me llegó al corazón, porque fue iniciativa propia de ellos. Fue muy interesante porque, sobre todo, pues uno en sociales que tiene que llegar a este tipo de acciones críticas de la sociedad, me pareció muy bonito eso. Y la pandemia nos dejó muchas cosas. Además de eso, pues los estudiantes que cuando uno estaba en clase virtual, entonces, a ver, fulanito de tal, fulanito de tal, y no encendían la pantalla, o la dejaban encendida, estaban durmiendo y todo tipo de cosas, eso también. Pero ellos como que lucharon en contra de eso, y eso los unió. El que se dormía con la pantalla encendida, el que no se conectaba, sobre todo porque los de primaria sí se conectaban mucho, los de bachillerato casi no, yo en bachillerato, ellos eran muy reacios a eso, pero hubo ese momento en especial en el que ellos mostraron sus sentires. ¿Y qué fue eso? Básicamente lo que nosotros les enseñamos, aprenda a ponerse en los zapatos del otro. Eso fue para nosotros muy interesante, a mí me conmovió y me llenó mucho. Profe, qué bonito. Muchísimas gracias por compartirnos esas historias tan bonitas. Lástima que el tiempo aquí sea tan cortico, pero seguimos siempre pendientes en las redes, también nos pueden acompañar, ver todas las actividades que realiza el Colegio BID, porque hacen muchas cosas, muchos eventos democráticos, muchas charlas también educativas. Son muchas cosas. Nosotros digamos que tenemos esa profundización en ciertos proyectos, y han salido muchos al aire, a través de Facebook, en YouTube se han transmitido algunos, son muy interesantes y ahí estamos como Colegio BID para proyectar todo ese tipo de formación y educación de los muchachos. Muchas gracias, profe, gracias por el tiempo y bueno, ya saben, profesor Walter Arango de nuestro Colegio BID, feliz Día del Maestro para usted y para todos nuestros profesores. Muchísimas gracias a todos los compañeros. Gracias, nos vemos entonces en otro programa. Hasta entonces. Chau.